Música Lavado en este rincón Como te clavaste a mi corazón Estos tragos que tomo yo Son pura tristeza y son mi dolor Te fuiste no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Música Me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Música 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 Música